Femmoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Bueno pues, iniciemos Una vez Aquí con la Estrategia Especial de Construcción de Paz En los 50 Municipios Prioritarios ¿De qué se trata esto? Porque a lo mejor ahí en su momento Fue muy rápido lo que fue La ley de Belén Entonces esta estrategia de la paz El presidente López Obrador Mandó por instrucciones de él A que se hiciera Esta estrategia especial Se va a hacer en los 50 Municipios con mayor incidencia Domicilio en el país Y bueno pues Cuautla es uno de estos 50 Buenavaca y Yautepec Aquí participaron 450 Brigadistas que visitaron Un total aquí en el municipio De Cuautla, repito 4.799 personas 2464 hogares Se distribuyeron en 30 colonias Que ellos mismos escogieron Y nos dijeron Y bueno repetimos Los 3 municipios Cuernavaca, Yautepec y Cuautla Que son los de mayor incidencia De domicilios Aquí en el estado de Morelos Esto lo van a hacer En todos los estados La siguiente por favor Bueno ya tenemos ahí el evento A lo cual ustedes asistieron Entonces pues están La Sedena La Guardia Nacional La Guardia Nacional La Sedena La Secretaría de Educación Por supuesto la SES El propio gobierno del estado Y todo lo que tiene que ver Con la federación En estos temas de seguridad Adelante Aquí fue la primera feria Nos escogieron a Cuautla Para hacerla Para realizarla La primera feria de la paz Que se realiza En el centro del país Repito, fue aquí en Cuautla Esto va a ayudar mucho A que se hagan estas acciones Se hagan estas estrategias Que vayamos un paso adelante En esto que se está definiendo Por parte del presidente López Obrador Aquí también aprovecharon Para un desarrollo voluntario Esto ya lo hemos tenido Varias veces aquí En el municipio de Cuautla La gente asiste Entrega sus armamentos Valas, municiones Lo que tengan No se les pregunta Es de manera anónima Les da hasta un recurso económico Para tratar de De apoyar A que la gente Se desarme Hay mucha gente Que la persona Pues tenía ahí Este armamento Y ya no Viven ahí con ellos Y bueno Es una buena manera De que se desarme Y se pague Esto fue Obviamente El 24-26 de noviembre Y no hay consecuencias Jurídicas Tú puedes llevar El arma que tengas Y no te van a estar Preguntando De donde la sacaste La que sigue Las colores Prietarias Aquí en Cuautla Que se hicieron Estos tickets Se llaman ellos Fue la Gabriel Tepepa La presión Reforma Cuautla El centro de Cuautla Perdón Cuautlisco Ignacio Zaragoza Paraíso El Hospital El Hospital José Luis Jaureí Peñaflores Y Casa Sano Eso ellos mismos Le escogieron En base A toda la incidencia De la presión Se tomaron La protesta Como habrán visto Pero ya no Les completé A estas 10 personas Que estarán trabajando Directamente Ahí para sacar Más datos En cada una De estas colonias Y pasárselas A la federación A su vez La pasarán Ya con una estrategia Bueno Ya en suma En las mesas de paz A la CES Por supuesto El municipio Y poder hacer Una serie de estrategias Adelante Entonces Pues bueno Estamos reestructurando Las acciones de seguridad En coordinación Con las La CES Todo lo que tiene que ver Con la federación Guadalizacional Todas las oficinas Que tienen que dar Este apoyo Y tienen que trabajar En conjunto Para poder recuperar La paz La seguridad Principalmente Entonces Esta es la principal De todas estas Pues preguntas Que se dieron En cada una De las colonias De las 10 Obviamente Pues la ciudadanía Y lo que Estaba pidiendo Es que se recupere La seguridad Entonces repito Fueron 450 Bergaristas Estuvieron en conjunto También fue la CED La Guardia Nacional De la Comisión De Seguridad Y bueno Pues nosotros Seguiremos atendiendo Las causas A través De lo que ya Hemos hecho Durante estos dos años La recuperación De espacios Tener un empleo seguro El fomento De los valores A través del deporte Educación Bienestar social Y la cultura La siguiente Entonces Aquí pues La Se dio Si se acuerdan Un asuntito Con la La serena Trajo esta taúd Y estas cajas De todo lo que han estado Haciendo en esta Pues gira Que hicieron en todo El municipio Que hicieron en varios Municipios del Estado Aquí hablando Del de toda Pues ellos mismos Al momento de que Les platicaban De que les enseñaban A los jóvenes Las consecuencias Que podía haber Si ellos estaban Si continuaban O se incluían En estos Pues grupos Delincuenciales Pero los jóvenes Con este temor Con esta Conciencia Que ya Lograban tener Pues empezaron A entregar Todo esto ¿No? Todo lo que tiene que ver Con estas armas blancas Con la droga Con bebidas ¿No? Hasta moñitos Tenían ahí Los chiquilas Entonces Pues bueno Esto fue Creo que fue ahí Algo de impacto Para los jóvenes Que teníamos Justamente enfrente Ya vieron Todo lo que se logró Contar En el municipio De Pouca Pues por supuesto Tendremos que seguir Fomentando esta parte Para que los jóvenes Se liberen De todo esto ¿No? O sea Aquí por los vecinos Se trabajará en la prevención Para que alejemos Y rescatemos A las y los jóvenes De las adiciones De las drogas ¿No? Se está Fortaleciendo el programa Para evitar el consumo De drogas De las juventudes Y pues que los jóvenes Puedan tener Un mayor desarrollo ¿No? Adelante ¿Sí? Aquí en el municipio Pues tenemos La unidad de prevención De la violencia Y el delito Aquí en contra De Morelos Hemos estado trabajando ¿No? En obviamente En estas redes De la prevención De la violencia Y las adiciones En las escuelas ¿Sí? Esta es Propiamente El objetivo General Que se lo sumen De todo Es disminuir Las diversas Violencias Del uso De sustancias Psicoactivas Y en adolescentes Y jóvenes En las escuelas De México ¿No? Tenemos Todas estas guías De prevención Las cuales Las estamos Ya siguiendo Obviamente Estamos previniendo A la población Jóvenes A los que tenemos A los que tenemos Que salvar A los que deben De tener Esta suma De valores Para que ya No vayan A sumarse A las filas De la delincuencia Este Pues Organizada ¿No? Tenemos Estos ejes de estrategia Sensibilización Para la paz Prevención De las violencias Promocion De una vida saludable Identificación De factores De riesgo Y la canalización De resultados Que les tenemos Que dar Para poder Ir teniendo Estas Adelante Este guía La acabamos De hacer Justamente Aquí en la Escuela Piclago Saben que es Muy importante Para nosotros Y se le da La plática A los padres A los maestros Para que Se pueda fortalecer Todo esto Que les estoy platicando ¿No? Todos los valores Y que esté libre Principalmente De adicciones Entonces se le dio Igual A los matutinos Y bestantinos A nuestro primer Canal A casa Obviamente ¿No? Es 강 Con Ten Y A Y T S Qu ¡Gracias! 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 Y entonces eso genera que podamos nosotros, y como también podrán ver, hasta el Estado, hasta la Federación, nosotros del municipio, nosotros podamos tener ya una situación de resultado en esa escuela en específico y saber qué acciones debemos de tomar para los jóvenes. Lo repito, es muy abierto, los jóvenes al momento de estar con todo este personal, pues van comentando lo que viven, lo que ven, lo que tienen ahí, pues con los papás, con los maestros, con la vida alrededor de sus colonias, y entonces esto nos va dando los datos que son necesarios para agilizar y hacer estas estrategias de las cuales les estoy hablando acá. Gracias. Gracias. Gracias.